Ah Estamos por la U Y hasta ahora ninguno nos tumba el avión A mi no me importa quizá tu familia Si como quieras tú pírmelo mamá Trabajando y te corro con las compós Dígame en el toque porque triunfó El pan en las malas nunca me dejó De nuevo tu gata es rica por Dios No me importa que digan por ahí Si de todo fui yo el que sobresalí Como siempre mi compo lo chaco el chico A la historia tuya yo le doy bilí Mamá es que la podemos para afuera La cosa está mala La cosa está fea La jamba va a bajar y esto no se queda Todo este mañana amanece en vuelta Me la díselo Joan Me la díselo Héctor Me la díselo Ángel Me la díselo Ángel Me la díselo Ángel Me la díselo Ángel Oye, ya se acabó Ahora me dicen que está trepado De ninguno de estos cabrones me he dejado De cagales de esto que siempre ha trompado El que se atrevía lo dejé llompiao No me importa el cabrón se ha trabajado Solo sé que mañana te va a secuestrado Ando con el combo ninguno mirado Ya díselo Ángel que está muy trepado Después de estos cabrón no me mire Me hace que tome con vos activen Que saca corriendo a los DJs Me humille que te ahorque todo Pa' que no despide Soy un chamaquito y me viene Mira no importa la causa Oye tú no sirve No me canto a acto Aquí no hay actrices Mira tu gata dije con mi DJs Ya Paraíselo Joan Se acabó esto oíste